No existe un momento del día Que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos juegas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Gracias por ver el video.